Vengo por el anuncio ¿Cómo te llamas? Mario, Mario Moreno ¿Y a qué viniste? Se supone que venía a boxear ¡Pégale! ¡Te largas de aquí! Me pareció muy bueno tu acto Mi suegro tiene una carpa en Ciudad de México Me gustaría hicieras una prueba Ya van cinco pasadas y no se te graba Tú memorizas textos, yo no Yo improviso, tú no Entonces, ¿cómo quién dice? Pues, ¿cómo le hacemos? Por esa forma que tiene usted de hablar tan atravesada Siempre hemos de terminar en la cárcel ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien Si el juez está allí y usted como hombre Entonces, vamos, que ya porque es juez Dino lo que es muy bien ¿Qué dijo? Así como dijo Chica Espiar ¿Cuál Chica Espiar? Sí, señor Shakespeare Ese es el primo, el de Toluca ¡No, ¿cuál primo de Toluca? ¡Corte! Otra vez, otra vez, otra vez ¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprendes los diálogos, Mario Así soy yo Así soy yo No haces falta tú, mi marido Ya no sé si estoy hablando contigo o con Cantín Plaza He's the most loved person in Mexico, Spain and the rest of Latin America This project will be the most entertaining motion picture in all of history Como decía aquel poeta que nunca dijo nada Porque no le di tiempo O actuamos como lo que somos O como caballeros A veces necesito un diccionario para entenderte A veces necesito un diccionario para entenderte, Río Sus órdenes, jefe ¡No, no, no, no!